Estas eran ideas de Ricardo Flores Magón, un proceso sin solución de continuidad, pero con una grandeza interminable, un México de hoy que le es deudor por todo lo que queda pendiente, por el resumen también de lo que ha conquistado. Es una vida llena de lucha la de Ricardo Flores Magón, es una vida aleccionadora por cuanto hace a su intransigencia irreductible, por cuanto hace a sus altos ideales. A cien años de su fallecimiento sigue vivo en nuestra tarea permanente de lograr una sociedad con progreso, con justicia, con desarrollo para todas y para todos. Es un proceso que aún no concluye, que aún hace seguir pensando en lo indispensable que fue este hombre para México. Que viva Ricardo Flores Magón.